Allá voy de nuevo Corazón en los ojos Un final de tarde Y sintiendo así Lleno de deseos De soñar de nuevo Cosa cristalina Mi rayo de luz De amanecer Cosa cristalina Mata mi deseo De amanecer De amanecer Cosa cristalina Mata mi deseo Mata mi deseo De amanecer Quererte Quería ser un bica por reposar Al seno de ese gran amor Descansar De la prisión de esa ternura Nunca más salir Cosa cristalina Ven y brille en mí Allá voy de nuevo Allá voy de nuevo Corazón en los ojos Corazón en los ojos Un final de tarde Un final de tarde Y sintiendo así Y sintiendo así Lleno de deseos Lleno de deseos De soñar de nuevo Cosa cristalina Cosa cristalina Mi rayo de luz De amanecer Cosa cristalina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!